Desde aquí todo es pequeño, lejano, ajeno. Aquí, más que en otra parte, prospera uno de los bailes más radicales de nuestro tiempo, el breakdance. Porque estamos presentes, estamos, existimos, no existimos ahora, existimos desde hace muchos años atrás. Una danza extrema que es la alternativa a la falta de oportunidades artísticas y deportivas en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Aquí un grupo de jóvenes llamados B-Boys ha conformado una hermandad que se ha propuesto difundir una disciplina que demanda mucha energía y paciencia y que inyecta valores importantes en quienes la practican. Si el Estado apoyaría esto, uno, llevaremos el nombre del Perú afuera, seríamos una selección de profesionales bailarines y dejaríamos el nombre del Perú muy arriba. Es el breakdance del siglo XXI que luego de una evolución de 40 años, hoy experimenta en el Agostino un auge y una fama que va más allá de las fronteras del país. Nadie hubiera imaginado que este distrito de 200 mil habitantes y creado hace 47 años por los comerciantes que bajaban de las sierras, se está convirtiendo en la capital latinoamericana del breakdance. En este momento nos hemos propuesto hacer un gran evento internacional del breakdance, donde tienen participación muchos representantes de distintos países. Y nosotros le estamos financiando los pasajes a ellos y la estadía para que participen aquí, ¿no? Aquí estamos nosotros presenciando una eliminatoria, estamos clasificando en este momento a los chicos que van a representar, vamos a sacar 8 chicos que van a representar a Perú en este evento internacional, porque los peruanos van a competir con chicos de otros países. El fin de semana pasado se realizó aquí el tercer campeonato latinoamericano de breakdance, denominado Difusión Break Internacional, un certamen de nivel mundial donde estuvieron presentes B-Boys de toda Latinoamérica. La primera vez que vengo a Perú, estoy gustando mucho. Bueno. Aparece que el Agustino es un buen distrito. ¿Te gusta el piso, dices? ¿Por qué te gusta el piso? Porque donde yo vivo siempre hay nieve, aquí ni hay lluvia. O sea, todos los pisos son como, como lisos y yo no puedo, nunca podía hacer eso en los Estados Unidos porque los pisos no son los mismos. Tú sabes, aquí ustedes tienen más orgullo. Sí, eso me encanta a mí, cualquier b-boy le encantará también porque puede bailar donde quiera. Este participante, llegado de Boston, no solo encontró fieles seguidores, sino una novia peruana. Un evento que consiguió cimentar la fama del Agustino como distrito atento a las corrientes artísticas que sigue la juventud. Desde el famoso Agusti Rock no había un evento juvenil de tamaña envergadura. Difusión Break Internacional. El nombre lo formamos porque nosotros tenemos la visión de difundir lo que es el breakdance, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Y hacer que el Agustino en el Perú sea el foco de atracción y de atención para el mundo. Así como hay en otros países, en Europa, en Asia, hacer un concurso latinoamericano de nivel y que congregue no solo a b-boys nacionales, sino internacionales. Hay que saber que el Agustino es el único distrito que cuenta con una escuela municipal de breakdance, donde los muchachos de muy bajos recursos cuentan con una formación adecuada para alcanzar los mejores niveles en esta mezcla de deporte y danza callejera. Somos artistas profesionales. Tú te vas a Brasil o te vas a Corea u otras partes y es una profesión. Vas por las aduanas y te dice, señor, ¿qué profesión tiene? ¿A qué ha venido? Bueno, yo he venido a un campeonato mundial y mi profesión es b-boy. Hace 11 años el breakdance comenzó aquí, en las arenas de los cerros más altos y en algunos parques. Los iniciadores de este movimiento son los hermanos Puente y amigos, que lograron involucrar a la comuna y hacer de este baile una alternativa al pandillaje, las drogas y el desaliento. Ahora mi familia me ha visto ahora bailar y todo, y el talento que yo tengo, ahora poco a poco ellos me están apoyando. Y ahora estoy más feliz que nunca. Es un motivo, es algo que me ha enseñado diferentes tipos de cosas, hacer mejor persona, hacer mejor trabajador, mejor humano. Disfruto tanto esto que me transformo en una persona más viva, me da más voluntad de hacer muchas cosas. Salsa rock, Indian Step 1, fluidez, ese es algo del top rock. Aquí no existen limitaciones de talla o peso, hasta el más gordito puede realizar fantásticos mortales. Yo empecé en un cerro, vi a un montón de chicos practicando y bueno, me animé a hacer y algunos se burlaban, decían no, no lo vas a sacar nada. Pero con el esfuerzo y práctica y con técnica y costumbre lo he podido hacer y ahora puedo hacerlo ágilmente. Para poder aprender breakdance son técnicas. Para hacer una pirueta de un salto mortal, aprende la técnica 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Funciona la 5 y ya tienes una pirueta. Lo primordial es infundir valores como la fraternidad, el respeto y la perseverancia. Porque algunos pasos son difíciles, son complicados, pero nosotros les enseñamos que no, que ellos pueden. Ellos tienen que saber que ellos pueden, todos los días. El más pequeñito tiene que saber que él puede. Entonces él constantemente va practicando, practicando, practicando hasta que llega un momento donde él dice, no, ya pude, el paso es mío y se motiva. Y su autoestima se va elevando y va creyendo en sí mismo. Y al mismo tiempo vamos formando una familia. Justamente a este reciente campeonato latinoamericano llegaron B-Boys de la talla de Salo, un venezolano que ha competido en países tan alejados como Rusia y Holanda. Su estilo lo ha llevado a estar entre los mejores del mundo. Otros que llegaron son Catatao de Brasil, Backspace de Estados Unidos y chicos de ocho países más. Hola, soy B-Boy Alien, represento a Argentina, La Quiaca. Vive Ecuador. ¡San Cruz! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Cuenca! ¿Qué tal? B-Boy Max, representando a Bolivia, Gravedad Cero Cruz. ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Paraguay, vivo el Aste. Incluso jóvenes de Trujillo. La final se realizó en el Boulevard de la Cultura, en la zona más moderna de El Agustino. De más de 100 concursantes quedaron los mejores. B-Boys como Chapa, de Surco, junto al club New Family de El Agustino. Esperamos nosotros ganar el evento para así el Agustino siempre sobresalga bastante y también gracias a la Escuela Municipal que nos está apoyando en todo esto. Ustedes son agustinieros internacionales. Ah, sí, hemos ganado eventos dentro de Lima, fuera de Lima y fuera del país también. O sea, aquí los jóvenes que les gusta el arte urbano no están votados, como en otras partes. Para nada, para nada. Aquí mucha gente quiere progresar sobre este arte. Y pues nada, les gusta bailar y desahogarse, ya que esto se ha creado para personas que quieren dejar las malas influencias. Pero la gran final fue entre el favorito, Vivo y Salo, de Venezuela y Backspace de Estados Unidos. ¡Viva Cuenca! Una final donde Salo demostró por qué tenía las de ganar. ¡Viva Cuenca! Un distrito que siempre vivió al margen, hoy es el centro latinoamericano del breakdance Un lugar donde los jóvenes no se conforman con mirar Lima desde lejos Sino que generaron su propio estilo de vida Una cultura del esfuerzo y la perseverancia Una disciplina por la que viajan y conocen diferentes culturas del mundo Y que hoy llena de orgullo a toda su comunidad Felicitaciones a estos chicos que hacen el breakdance A nuestro equipo que hizo el reportaje y no saben el gusto que nos da mostrarles cosas bonitas y positivas